¿Qué tal? ¡Los días años! ¡Dónde está la noche de El Salvador! ¡Hola mamadita! Para invitarlos a que este viernes 5 y sábado 6 de febrero se vengan al restaurante Majahual en la 2315 East en Palmdale ¡Mamadita linda! Para que gocemos de la noche exótica Así que los espero viernes 5 y sábado 6 de febrero ¡Pues sí! ¡De este año niña! ¿Y de cuál otro pues? ¡Sosurumba!